muy bien vamos a hacer una automatización un efecto para la segunda parte de la canción vamos a ver la parte donde entran los synths la parte electrónica hipnotismo de una esfera que incandila el tiempo ya no hay fuego y no hay placer bien vamos a hacer que module toda la mezcla vamos a aplicar un filtro que comience en el compás 91 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.